El 26 de noviembre del año de 1793, Francia se desvirtió. Durante tres años y medio, el país abolió la religión. De este proceso surgió un sistema conocido como el comunismo. A finales de la década de los 80, tres sistemas aparecían en el mundo en la plataforma profética. Los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Soviética y el Vaticano. Solamente dos podrían llegar hasta el fin. La Biblia también nos anticipó desde hace mucho tiempo que el comunismo al final de los tiempos desaparecería del terreno profético. El 26 de noviembre del año de 1793, Francia se desvirtió. En el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando el rey de Babilonia recibió el sueño, donde vio una gran imagen. Imagen que representaba algunos de los imperios que se iban a levantar sobre la tierra hasta cuando Cristo viniera por segunda vez. Representado por la roca que cayó sobre los pies de la imagen. Encontramos allí una lección que tenemos que tener presente para el estudio de este día. Dios estipuló que el último imperio mundial que se levantaría sería el imperio romano. No había de ahí en adelante ningún otro indicio en la palabra profética de que el mundo pudiera unirse como un todo. La Biblia estipuló que cuando Cristo viniera a esta tierra, los reinos de la tierra estarían divididos en naciones representados por los diez dedos de la imagen. Sin embargo, la escritura también menciona que el plan de Satanás sería que así como creó la rebelión en el cielo y como después lo hizo en la tierra mencionado en la construcción de la torre de Babel. De la misma manera, Satanás llevaría el mismo plan al final de los tiempos. Ahora, en Génesis, en el capítulo 11, nosotros leemos lo siguiente. Es decir, Ha sido el plan de Satanás unir al hombre en abierta rebelión contra Dios. Después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de personas perdieron sus vidas, el mundo se reorganizó finalmente. Ahora quedaron dos bloques, uno dirigido por la Unión Soviética y otro dirigido por los Estados Unidos. Este orden mundial duró cerca de 40 años, pero llegada la época de los 80, el mundo conoció que debía reorganizarse nuevamente con la caída del comunismo. La Sagrada Escritura menciona también que el surgimiento y la caída del comunismo iba a ocurrir tal cual lo había estipulado desde hace mucho tiempo la palabra profética. Vamos a mirar algunos detalles de la profecía que nos hablan acerca del surgimiento de este poder, así también como de su caída. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, se encuentran algunos textos que nos hacen referencia a cómo iba a surgir este poder. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante. La primera introducción que nos da Apocalipsis, el capítulo 11, es un tiempo profético ya conocido. Este mismo tiempo, también conocido como el tiempo de los 42 meses, finalizó en el año de 1798. Para aquel tiempo, la Biblia nos dice que un hecho importante iba a ocurrir y nos da algunas características especiales para que nosotros podamos descubrir este tiempo. El versículo 3 dice lo siguiente, Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo referencia a las escrituras como si ellas fueran las que dieran testimonio de Él. Es decir, estos dos testigos que se presentan aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, hace referencia a la palabra de Dios. Ella es la que tiene poder para hacer lo que Dios dice. Por eso sigue diciendo el siguiente versículo, Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, así como ocurrió también en el tiempo de Elías. O tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, así como ocurrió también en el tiempo de Moisés. El siguiente texto menciona que algo iba a ocurrir con la escritura. Dice el versículo 7, Notemos algo especial en lo que acabamos de leer. La Biblia menciona que cuando terminara el periodo de los 1260 años, iba a ocurrir algo con la escritura. Ahora, menciona también el surgimiento de un nuevo poder conocido como la bestia que sube del abismo. También menciona que este sistema que se iba a levantar iba a tener dos características que espiritualmente se llaman Egipto y Sodoma. El siguiente texto dice de la siguiente manera, Pero después de tres días y medio entre ellos, el espíritu de vida enviado por Dios, es enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, su vida acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Cuando la bestia del abismo hace guerra contra la escritura, iba a ser por un periodo muy corto, pero una vez terminara este periodo, nuevamente la escritura iba a surgir. Ahora, es importante que antes de entrar a descifrar lo que hace referencia a Apocalipsis, el capítulo 11, Podemos también estudiar un texto en el libro de Daniel, que hace referencia a la misma profecía, y que nos indicaría de una forma más detallada, cómo iba a ocurrir esto en los últimos días. Daniel, el capítulo 11, es un capítulo donde se menciona la guerra entre dos poderes, que son llamados el Rey del Norte y el Rey del Sur. Dice el profeta de la siguiente forma, en Daniel, el capítulo 11, a partir del versículo 1. Yo mismo, en el año primero del Rey Darío, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrán tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas. Estos tres reyes a los que hace referencia Daniel, son Cambices, el falso es Mirdes, Darío, y ese cuarto rey es Jerjes. Ahora, posterior a ellos, dice el versículo 3, Se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos. ¿A qué rey valiente hace referencia acá? Habíamos dicho que el libro de Daniel contiene los mismos bosquejos proféticos. Después de los Medos y los Persas, se levantó entonces el imperio griego. Y este rey valiente al cual hace referencia Daniel, en el capítulo 11, es Alejandro Magno. La escritura también menciona que una vez Alejandro Magno apareciera en el escenario profético, su reino iba a ser quebrantado en cuatro partes. Aquí se menciona hacia los cuatro vientos. Recordemos que después de Alejandro Magno, cuatro generales se disputaron el imperio de Grecia. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Pero en pocos años, solamente dos reyes llegaron a gobernar, que fue Seleuco y Ptolomeo. Vamos a ver el mapa político de aquel tiempo para que atendamos un poco por qué estos dos reyes se conocieron como el rey del norte y el rey del sur. Los Ptolomeos ubicaron toda su expansión en lo que en aquel tiempo se conocía como Egipto, mientras que los Seleucos ocuparon toda la parte de Siria y de lo que era el imperio de Babilonia. Por la localización geográfica de estos dos imperios, los Ptolomeos, que estaban hacia el sur, fueron conocidos como el rey del sur. Y los Babilonios, donde estuvo Seleuco, fue conocido como entonces el rey del norte. De ahí en adelante, desde el versículo 5, hay una guerra entre estos dos reyes, conocidos entonces como el rey del norte y como el rey del sur. En el versículo 20, aparece entonces un nuevo imperio. Dice el versículo, En el tiempo de Jesús, recordamos nosotros que hubo un hombre que se conoció como un cobrador de impuestos y fue precisamente en ese tiempo que nació Jesús y fue Augusto César. Es decir, la profecía de Daniel, el capítulo 11, nos lleva bajo los mismos imperios que nosotros notamos en Daniel, el capítulo 2. Medo Persia, Grecia y ahora vamos en el imperio romano. Pero hay algo interesante allí. Dice el versículo 40 de la profecía de Daniel 11, que en el tiempo del fin, el rey del sur se levantaría contra el rey del norte y posteriormente el rey del norte se levantaría contra el rey del sur como una tempestad. El tiempo del fin empezó en el año de 1798, de acuerdo a las profecías bíblicas. El último de los descendientes de los Ptolomeos fue conocido, o fue conocida más bien, como Cleopatra. Para 1798, ya los descendientes del imperio Seleucida, que fueron conocidos como Seleucos y Antíocos, ya no existían más. De igual forma, los Ptolomeos tampoco existían. ¿Por qué será que la Biblia menciona que en el tiempo del fin, nuevamente se levantaría el rey del norte y el rey del sur? Ahora, notemos algo especial. Apocalipsis, capítulos 11, nos dice que también para esa misma fecha, en el tiempo del fin, se levantaría una bestia que sube del abismo y que en sentido espiritual se llama Egipto. En Daniel, capítulo 11, vimos que el rey del sur es también conocido como el rey de Egipto. Las profecías bíblicas que tienen su interpretación hacia el tiempo del fin, deben entenderse de manera simbólica o de manera espiritual. Es decir, ya no vamos a pensar que el rey del sur, en este caso, sea un gobierno político, literal, como ocurrió en el tiempo en que fue dada la profecía, sino que el símbolo de Egipto debe representar algo. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, recordamos entonces la experiencia de Egipto. Y el faraón de Egipto tenía una característica especial. Cuando Moisés con Aarón se presentaron ante el rey para mostrarle la maravilla de Dios, la respuesta del faraón fue, yo no conozco al Señor. Cuando una persona lanza esta expresión, está manifestando que es una persona atea que no cree en Dios. Y precisamente lo que la Escritura estaba mencionando es que para ese tiempo, un poder ateo se levantaría y haría guerra contra la Sagrada Escritura. Este cumplimiento, nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis, representando al imperio de Francia o al país de Francia en el tiempo de la Revolución Francesa. Desde el 26 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio de 1797, Francia se descristianizó. El conflicto de los siglos menciona lo siguiente acerca de esto. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Ahora notemos que Francia cumplió las características especiales dadas por la profecía. Fue un país ateo en aquel tiempo y aparte de eso fue un país disoluto caracterizado de igual forma por Sodoma porque al abolir la Sagrada Escritura durante este periodo de tres años y medio, el matrimonio también fue disuelto y hubo un periodo de inmoralidad en el tiempo de la Revolución Francesa. Ahora que interesante, la Biblia también decía que después de este periodo nuevamente los dos testigos iban a resucitar. En el año de 1804 fue fundada la Sociedad Bíblica Británica y en el año de 1816 fue fundada la Sociedad Bíblica Americana. Ahora la Biblia iba a empezar a traducirse en muchos idiomas e iba a ser transmitida a muchas naciones en el mundo entero tal cual lo había dicho la profecía. Pero la profecía también era clara en cómo iba a caer este imperio. Debemos recordar cómo surgió entonces el imperio comunista en nuestros días. Los Illuminati habían infiltrado la Revolución Francesa y decidieron crear una antítesis del capitalismo que se iba a conocer como el comunismo. No es casualidad que el comunismo haya escogido una estrella como uno de sus símbolos. Ya habíamos especificado qué representa el pentagrama. Ahora, en 1823 un profesor alemán llamado Egel había propuesto un plan específico para esto. Él mencionaba que la existencia de un tipo de gobierno-sociedad se llamaba tesis. En aquel tiempo sería el capitalismo, pero que con la aparición de lo opuesto, un gobierno-sociedad se llamaría entonces antítesis y por esto él decide crear el comunismo. La tesis y la antítesis comenzarían naturalmente a luchar una contra la otra, ya que eran exactamente sistemas opuestos y por tanto verían los asustos en formas diferentes. Si la tesis y la antítesis luchaban una con la otra por un largo periodo y ninguna parte aniquilaba a la otra, esa batalla resultaría en que ambas cambiarían a un sistema híbrido de gobierno y sociedad que es el que llamó síntesis. Ahora bien, la Biblia era clara en que sería el rey del norte quien golpearía finalmente al rey del sur, pero primero el rey del sur golpearía al rey del norte. La pregunta es, ¿quién representa al rey del norte? Así como Egipto y Sodoma han sido un símbolo espiritual, también Babilonia, el sitio donde reinaban antiguamente los seleucos, también debe interpretarse de manera espiritual. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, nos habla de una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 17, Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía escrito un misterio, Babilonia la Grande. La escritura nos menciona entonces que una mujer al final de los tiempos tendría el sentido espiritual de Babilonia. Una mujer en la escritura representa una iglesia, un poder religioso. Y este poder que se representa acá es un poder apóstata, porque se menciona como una mujer ramera. La escritura también es clara en mencionarnos que muchas de las costumbres que este poder iba a tener, lógicamente habían sido traídas de Babilonia. Nosotros hemos venido estudiando algunas cosas acerca de la religión babilónica, y no nos cabe duda de que la escritura está hablando exclusivamente de Roma en su fase papal. Es decir, el papado es el cumplimiento espiritual de Babilonia en los últimos días, así como Francia es el cumplimiento espiritual de Egipto y de Sodoma. Pero, ¿qué más nos estaba diciendo entonces la escritura? Inicialmente, el rey del sur iba a vencer al rey del norte. Nosotros recordamos que en el año de 1798, cuando Francia se descristianizó por orden de Napoleón Bonaparte, el general Vertier captura al entonces papa Pío VI, y este hombre muere un año después en la ciudad de Valencia, en Francia. Esto era el cumplimiento de Daniel, el capítulo 11, el versículo 40, cuando dice que en el tiempo del fin, es decir, por el año de 1798, el rey del sur se levantaría contra el rey del norte. Pero la profecía también menciona que, posteriormente, el rey del norte se levantaría contra el rey del sur como una tempestad. Es decir, se había estipulado en la palabra profética que con el tiempo el papado tendría que finalmente aniquilar al rey del sur, es decir, al comunismo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y qué acontecimientos sucedieron desde 1798 hasta el final del comunismo? Recordemos que en el año de 1848, este hombre, conocido como Carlos Mars, saca a la luz pública el manifiesto comunista. Con esto, el comunismo empezaba a organizarse como un sistema político. Las estrategias de este sistema eran abolir la monarquía y todo gobierno organizado, abolir la propiedad privada, abolir la herencia, abolir el patriotismo, abolir la familia y el matrimonio, y abolir toda religión. Con esto se pretendía entonces instaurar un sistema no basado en principios morales, sino basado en los principios que había tenido Adán Weissaf y lógicamente que eran principios ateos. En el año de 1989, este hombre, llamado Lech Walesa, es elegido presidente de Polonia a través de un movimiento conocido como Solidaridad y eso dio inicio al derrumbamiento del bloque soviético. Muchas cosas se han escrito acerca de este tema, pero sin embargo vamos a notar un hecho muy interesante. La Revolución Bolchevique había ocurrido en el año de 1917. Esta revolución, al igual que en el tiempo de Francia, dio origen a lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de ahí, el comunismo se fue esparciendo por el mundo entero. Muchas de las naciones de Europa hicieron parte de este movimiento. También el movimiento se esparcía hacia el mundo y por eso América Latina también fue invadida con este pensamiento y aparecieron entonces muchos de los grupos subversivos en varias partes de Centroamérica y Suramérica tratando de llevar el mismo mensaje del comunismo en los países de Occidente. Sin embargo, también en ese mismo año, en 1917, ocurría también otro hecho importante para el catolicismo y fue el milagro de la Virgen de Fátima. En el milagro de la Virgen de Fátima, especialmente en el segundo mensaje, recordamos que María anunció a la Iglesia Católica que era indispensable acabar con la Unión Soviética porque de lo contrario, muchos males vendrían. Durante todos estos años después de recibirse el mensaje de Fátima, siempre los pontífices tuvieron la oportunidad de conocer los mensajes, pero nunca hicieron caso de ellos. Solamente hasta el año de 1980, el pueblo segundo recibe un atentado, nuevamente salen a relucir los mensajes de la Virgen de Fátima. Al respecto, Benedicto XVI escribió lo siguiente, El 14 de mayo del año 2006, mientras se celebraba otro aniversario de la Virgen de Fátima, dijo, El 13 de mayo de 1981, el siervo de Dios Juan Pablo II sintió ser milagrosamente salvado de la muerte por la intervención de una mano materna, como él mismo dijo, agregó el pontífice durante el rezo de Regina Coel este domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Por eso su entero pontificado estuvo señalado por lo que la Virgen de Fátima había pronunciado, dijo el máximo jerarca de la Iglesia Católica ante más de 15 mil personas tras recitar la oración que en tiempo de Pascua sustituye al ángelus. Es decir, el actual Papa Benedicto XVI confirma que el atentado que sufrió el entonces Papa Juan Pablo II fue mitigado por la intervención de María como una madre materna protectora y que gracias a ella, Juan Pablo II no murió en aquel día. Por eso Juan Pablo II recuerda que en aquel momento la Virgen de Fátima debe ser llevada al mundo entero tal como ella lo había dicho en el primer mensaje y que también tenían que obedecer el segundo mensaje. Es decir, la Unión Soviética tenía que caer. En el año de 1982 el mundo conoció una santa alianza que solamente salió a la luz pública diez años después cuando la revista Times publica este artículo. Ahora, ¿qué fue esta alianza? Ronald Reagan y Juan Pablo II hacen un plan secreto con el fin de derrocar el comunismo. Juan Pablo II aprovechó su nacionalidad de polaco y a través de un movimiento obrero que se conocía como Solidaridad empiezan a apoyarlo económicamente y a enseñarles cómo podrían ellos llegar a crear una revolución y derrocar ese gobierno comunista para transformarlo entonces en un gobierno demócrata. El hombre que dirigía en aquel tiempo el movimiento de solidaridad, el sindicato obrero, se llamaba Leitz Baleza. Y en el año de 1989 este hombre llega a ser presidente de Polonia. Eso hace que todos los países sigan más o menos lo mismo y empieza una guerra sangrienta en Yugoslavia, en Rumania y de en adelante en todos los países del este. Solamente diez años después se conoció quién había estado detrás de este plan. ¿Cómo cayó el comunismo? Veámoslo en una línea de tiempo. En marzo de 1985 Mijael Gorbarchov se convierte en secretario general del Partido Comunista. En ese tiempo introduce dos palabras nuevas que le dieron la vuelta al mundo. La perestroica o la reestructuración y el glasnot o apertura. Ese mismo año en diciembre de 1985 Boris Yeltsin es nombrado también por Gorbachev como partido de provincia ahora en la ciudad de Moscú. En 1987 Gorbachev presentó un plan de reformas económicas y políticas ante el Comité Central. En el año de 1988 la perestroica enfrenta sus primeros desafíos y empieza entonces una oposición interna en la Unión Soviética. En julio de 1989 Gorbachev anuncia que los países cobijados por el Pacto de Varsovia pueden decidir su propio futuro. En Polonia Leis Valoza ha ganado las elecciones y asume el poder un mes más tarde. En noviembre de 1989 el mundo es testigo entonces de la caída del Muro de Berlín. miles de personas empezaron a destruir y a cruzar uno de los símbolos más potentes de la Cortina de Hierro. Gorbachev en aquel tiempo no reaccionó. Vemos algunas de las imágenes de la caída del Muro de Berlín en aquel tiempo y en junio de 1991 los rusos eligen por primera vez a un presidente en este caso Boris Yeltsin. Ahora este hecho dio finalmente la caída a la Unión Soviética. En el libro La Llave de Esta Sangre Malachi Martin un sacerdote jesuita nos da una vislumbre de lo que ha ocurrido en estos últimos años y cuáles son los planes de la Iglesia Católica para el mundo. Recordemos entonces que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se había reorganizado y había empezado una guerra fría de Occidente y Oriente. Pero miremos algo interesante acá. Malachi Martin menciona en el libro La Llave de Esta Sangre lo siguiente. En la página 11 él dice Voluntariamente o no listos o no todos estamos involucrados en una triple competencia global a todo o nada sin reservas. La competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido alguna vez entre las naciones. Y ahora Malachi Martin entra a explicar cómo ocurrirá eso y cuándo ocurrirá. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y control, el dominio sobre cada uno de nosotros como individuos y como una comunidad global sobre la totalidad de los 6 mil millones de habitantes que habrá en el planeta Tierra durante el tercer milenio. La competencia de poder es intensa porque ya se ha iniciado y no hay forma de revertirla ni de detenerla. Estas palabras de Malachi Martin nos hace pensar en el libro de Génesis en el capítulo 11 cuando los hombres empezaron a construir la torre también la escritura dice que ya era imposible detenerlos. Ahora, ¿por qué hay una triple competencia global en las palabras de Malachi Martin? Para aquel tiempo él veía el comunismo, el capitalismo y el Vaticano como las tres únicas fuerzas que podrían gobernar el mundo. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 la Biblia nos menciona que solamente existirían dos bestias al final de los tiempos conocidas como la bestia que sube de la tierra y la bestia que sube del mar. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica y el papado. La bestia que sube del abismo desaparecería entonces del panorama mundial. Ningún político imaginaba alguna vez que este gran imperio fuera a ser destruido de manera tan rápida. Sin embargo, la palabra de Dios iba adelante. cuando desaparece entonces del panorama mundial el comunismo, los Estados Unidos y el Vaticano quedarían solos en el terreno mundial. Sin embargo, el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 menciona que estos dos poderes iban a marchar unidos y que esto desencarnaría la última crisis que vendrá sobre el mundo. ¿Cómo ha ido avanzando este proceso? Veamos lo siguiente En diciembre del año 2005 Benedicto 16 hace su primer mensaje de Navidad y en él dijo lo siguiente El sumo pontífice llamó a construir un nuevo orden mundial y afirmó que sólo si está unida la humanidad podrá afrontar amenazas como el terrorismo la pobreza y las epidemias Por eso Benedicto 16 ha iniciado una campaña no solamente política sino también religiosa el 16 de marzo del año 2006 el papa insiste en que judíos y musulmanes deben cooperar por la paz y él dijo lo siguiente judíos cristianos e islam creen en un solo dios creador del cielo y de la tierra y por lo tanto las tres religiones monoteístas están llamadas a cooperar entre ellas para el bien común de la humanidad y para servir sirviendo a la causa de la justicia y la paz en el mundo manifestó el obispo de Roma y el 30 de mayo del año 2006 nuevamente se vuelve a insistir en la necesidad de unidad del mundo decía el artículo de la siguiente forma Bruselas las principales confesiones religiosas se dan cita hoy en Bruselas sede de la unión europea diversos líderes del cristianismo tanto del católico como anglicano evangélico y ortodoxo el islam el judaísmo y el budismo se reunirán hoy con el fin de participar en una conferencia en la que batirán sobre los valores europeos ¿por qué se habla tanto de que Roma tiene una campaña en Europa? libro de Apocalipsis capítulo 13 menciona que el Vaticano se levantaría en Europa y que allí ejercería su dominio ahora era necesario que el comunismo desapareciera de la escena final porque al igual que en la antigüedad mientras los arrianos unas tribus que se oponían en doctrina al obispo de Roma no desaparecieran del panorama mundial el obispo de Roma no llegó a ocupar el puesto que se le dio en la edad media como supremo sobre todos los imperios de la misma manera mientras el comunismo no desapareciera de Europa Roma Papal no podría volver a recuperar la supremacía que había perdido doscientos años atrás en América el poder será ejercido por los Estados Unidos de Norteamérica cuando abandone sus principios protestantes y republicanos en este año el año dos mil ocho Benedicto dieciséis viajará a los Estados Unidos de Norteamérica porque la campaña final pronto iniciará que más decía la profecía al respecto hoy en día vemos que los últimos países que aún mantienen el comunismo vivo son especialmente Cuba y la China pero desde hace unos años hacia acá viene también un proceso de unidad con estas naciones el doce de mayo del año dos mil cinco salió publicado este artículo en donde decía el papa impulsa relaciones diplomáticas con China en un encuentro con embajadores de ciento setenta y cuatro otros países expresó la esperanza de ver representados ante la sede apostólica a los países que aún no tienen vínculo con el Vaticano el papa Benedicto dieciséis llamó hoy a que los países que no mantienen relaciones diplomáticas con el Vaticano las establezcan cuanto antes en directa alusión a China a Arabia Saudita y a Vietnam pienso en las naciones con las cuales la santa sede no tiene aún relaciones diplomáticas afirmó el pontífice en la sala regia del palacio apostólico ante representantes de ciento setenta y cuatro países el libro de Apocalipsis en el capítulo diecisiete se nos menciona de que habrá unidad mundial dice el versículo doce en adelante y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia el versículo trece dice de la siguiente forma estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles es decir la palabra de Dios menciona que al final de los tiempos todos los reinos tendrán alguna relación con el Vaticano y no es de extrañarnos por qué entonces la santa sede está preocupada porque los países que no tengan relación diplomática con ella lo puedan hacer ahora que decimos entonces el país de Cuba hemos notado que en los últimos dos años la salud de quien ha mantenido el régimen en Cuba Fidel Castro ha venido empeorando ahora esto ha permitido que Cuba empiece también a reestructurar sus políticas internas este artículo fue publicado en diciembre del año dos mil seis y se titula adiós a Fidel el año termina con cambio de guardia Castro no regresará al poder y la transición ya comenzó poco a poco hemos venido viendo como el panorama mundial desde el punto de vista político se ha reorganizado el mundo está preparándose para formar un solo gobierno mundial con un solo propósito unir las economías mundiales unir la política mundial tener una sola religión y lo peor es establecer un día de culto y ese día conocemos va a llegar a ser el domingo en abierta oposición a Dios Dios permitirá por algún tiempo que el mundo lleve a cabo su plan Satanás estará detrás de esta conspiración en contra del gobierno de Dios en el libro Maranata el señor viene la señora Elena de Juay escribió lo siguiente estos tienen un mismo propósito habrá un lazo universal de unión una gran armonía una confederación de fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia que manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias del romanismo en la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová en esta lucha el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido porque en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica como el creador del cielo y de la tierra la última gran batalla que Satanás emprenderá será contra el gobierno de Dios y ese gobierno se manifiesta en su eterna e inmutable ley pero por qué ocurre esto en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 termina el relato de la siguiente forma versículo 16 y los 10 cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutarlo como él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios el libro de Daniel nos ha enseñado de que no está en manos del hombre el destino de las naciones todas las grandes guerras que se han luchado a través de la historia el surgimiento y la caída de los imperios ha sido estipulado previamente en las manos de Dios también al final de los tiempos es Dios quien permite que el mundo se una bajo el estandarte de Satanás utilizando los reinos de la tierra pero también la Biblia menciona que este poder y este gobierno mundial finalmente caerá en el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 menciona lo siguiente después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites es decir el libro de Apocalipsis menciona que la unión será tanto política como económica pero también religiosa y el señor hace una invitación a su pueblo le dice de la siguiente manera versículo 4 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades la invitación que hace Dios en estos últimos días es a que todos sus hijos sus verdaderos hijos salgan de Babilonia salid de ella pueblo mío es la invitación del señor Dios tiene sus hijos en todo el mundo en el catolicismo en el mundo evangélico entre los judíos entre los reyes de la tierra entre los políticos en todas partes Dios está levantando verdaderos fieles y así como en el tiempo del Israel antiguo solamente los seres humanos tendrán que tomar una decisión esa decisión ha llegado el momento en que cada ser humano que habite sobre la tierra la tome cuál será tu decisión cuál será mi decisión Dios requiere obediencia a sus mandamientos a todo lo que él estableció como santo como puro y como bueno la guerra final que se librará antes de que Cristo venga a la tierra tendrá única y exclusivamente que ver con los mandamientos de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 el versículo 17 dice el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella es decir los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo no es una guerra física la que se librará al final de los tiempos como muchos piensan no es que China se levantará para luchar una guerra nuclear o que en Israel se levantará un anticristo nunca la escritura menciona nada acerca de esto el día final será decidido por quienes son obedientes a los mandamientos de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 dice el versículo 15 he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas para que no anden desnudo y se vea su vergüenza es decir esta lucha espiritual que vemos al final de los tiempos decidirá el destino eterno de todos los seres que habitan sobre la tierra llegará el momento en que Jesús terminará su obra en el cielo en el santuario y entonces se pronunciará la sentencia el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga en su injusticia Dios les bendiga la sentencia la sentencia de la sentencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.